¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una noticia para Pokémon X, Pokémon Y, Rubén Vega y Zafiro Alpha. Como ya sabéis, este año es el 2016, es el 20 aniversario de Pokémon, como ya sabéis, el primer juego que salió en Japón, bueno, y el resto del mundo, a lo primero salen como siempre en Japón, fue en 1996, así que este era el 20 aniversario de Pokémon y por supuesto, todos los meses nos iban a ir dando un pequeño Pokémon singular de evento, es decir, un Pokémon legendario todos los meses. Este mes es el último de diciembre de 2016, así que es el último legendario que nos darán. Como ya sabemos todos, es el evento de Meloeta y este está disponible a través de la Nintendo Network. Terminamos ya con los eventos de los Pokémon singulares para el 20 aniversario de Pokémon. Como ya sabéis, el mes de noviembre, es decir, el mes anterior fue el evento de Geneset, como ya todos sabéis, y este mes de diciembre, pues es el evento de Meloeta, uno de los Pokémon singulares de la quinta generación, así que imaginaos de la quinta, bueno, hemos ido pasando desde la primera hasta la quinta. El último evento de este Pokémon, si no recuerdo mal, fue en el año 2013 para los juegos de Blanco y Negro y Blanco y Negro 2, para tanto los normales como el 2 también. Y por fin, pues lo tenemos esta vez ya de vuelta. En esta ocasión estará disponible directamente ya desde el primer día de este mes, es decir, desde el 1, desde el jueves 1 de diciembre, está ya disponible, y como siempre ya sabéis que le tenemos disponible hasta el 24 de diciembre. Como ya he dicho, una cosa muy importante, y es el que también estáis viendo en el vídeo, que son para los juegos de Pokémon X, Pokémon Y, Río Omega y Zafiro Alpha. No hay nada de Pokémon Sol y Luna, porque por supuesto el 20 aniversario era para esos 4 juegos de Pokémon, y como ya va a ser el último evento y cosas que se hagan para estos juegos, pues han querido poner estas cositas de los eventos de Pokémon. Como ya he dicho, para Pokémon Sol y Luna, tenéis el primer evento de todos, el de Maglas, así que ya sabéis, si queréis verlo, lo tenéis por ahí en el canal, el vídeo, para que veáis cómo se consigue también, pero vamos, que no es nada complicado. Como estáis viendo la imagen, el Pokémon está en el nivel 100, vendrá equipado con el objeto de PP Maximus, conocerá los movimientos de ataque rápido, confusión y canon, es decir, tenemos un movimiento que nos está enseñado, que le podemos enseñar lo que queramos. Su EO, es decir, el que la ha capturado, será Game Freak, y su número de ID será el 12, 016, es decir, el 12 de diciembre del 2016. Viniendo también, como ya sabéis, dentro de las Pokémon de evento, que son las Gloria Ball, y también vendrá, por supuesto, con una cinta clásica, que significa que es un Pokémon de evento y cosas de esas. Y en España lo podemos conseguir directamente, como ya he dicho, bueno, en todo el mundo, ¿vale? Lo podemos conseguir desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre, es decir, por Internet y por Regalo Misterioso. Ya sabéis, encendemos la partida y antes de darle a iniciar nuestra partida, donde sale nuestra foto, la Poké, de estos Pokémon capturados, las horas de juego y todo, tenemos que ir justo a la opción de abajo, que pone Regalo Misterioso. Decimos que nos queremos conectar por Internet, por Regalo, queremos recibirlo por Internet, nos conectamos a Internet, y solo hay que esperar unos pocos segundos, bueno, casi 30 segundos, supongo que me parece que es, hasta que podamos descargarnos a Meloeta. Luego, para poder pasarlos a los juegos, tendremos que ir a cualquier centro Pokémon, habrá una mujer de vestida de color azul, hablamos con ella, ah, tú eres, yo soy Gloria, así que me llamo Gloria en el juego, y dice, ah, pues tú eres Gloria, tengo un regalo para ti. Entonces, te da Meloeta, eso sí, tenéis que tener un hueco libre en el equipo para poder meterle. Luego, podéis aprovecharlo, que con el banco de Pokémon que hay, pues lo podemos pasar a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que no os preocupéis, que le podemos pasar de otras maneras a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y no quiero alargarme mucho más en este evento, pero bueno, es el evento que hay este mes, así que no olvidéis descargarosle, ya que es el último del 20 aniversario de Pokémon, y es un legendario que solo se ha repartido, me parece que solo hubo un evento en el 2013, entonces es bastante difícil de que todo el mundo le tengamos, o por una vez que nos lo dan gratis, pues por qué no disfrutarlo. Así que nada más, espero que os haya gustado, no os quedáis sin él, es decir, es gratis, lo podéis conseguir desde el mismo desde casa, conectéis a internet un momentito a esos juegos, y ya está, y le tendréis directamente a Meloeta. Así que no puedo decir nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!